Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi vida Llena mi vida Llena mi vida Con tu presencia Llena mi vida Con tu poder Llena mi vida Y lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Y lléname, lléname, lléname. Lléname, 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 con tu presencia, lléname, 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 con tu presencia, lléname, 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 con tu presencia, lléname, 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 lléname con tu palta, lléname, lléname, lléname con tu amor. Espíritu, ven sobre mí, lléname mi vida, lléname mi alma, ven y lléname mi ser, lléname, 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 lléname. Espíritu, ven sobre mí, lléname, 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 llén Me dice que me ama cuando escucho llover Me dice que me ama con un atardecer Lo dice sin palabras, con las olas del mar Lo dice en la mañana, con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas, así tan grande es su amor Lo dice en las heridas, en sus manos y pies Me dice que me ama una y otra vez Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y me dañe Música Espérame por la mañana Música Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame, que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Espérame, esperame Espérame, esperame Espérame, Jesús Espérame, Jesús Por la mañana Amado mío Espérame, ahí estaré Espérame 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 Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que sienes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús es mi deseo. Que seas mi universo, no quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo, no quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que seas todo lo que sientas. Y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que cienes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo. Que seas mi universo. Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar, más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy, revecido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, lo que en viso reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy, revecido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, lo que en viso reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas vi. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en sus ceniz. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser. 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 Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser. 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 En toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser. Cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, santísimo. Señor, por la sangre del Cordero Redentor. Señor, llévame al lugar, santísimo. Señor, llévame al lugar, santísimo. Al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, santísimo. Llévame al lugar, santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor. Tocame, llévame al Espíritu. Tocame, llévame a la muchedumbre, en mi aquí. Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Tócame, límpiame, venme aquí Vengo otra vez de nuevo en mi oración Pidiéndote a gritos Que perdones cada falla, cada error Escucha por favor Jesús Otra vez aquí en mi habitación Pidiéndote perdón Quiero entrar en tu presencia Por un momento daría De sentirme cerquita de ti Por un momento daría De sentirme tan cerca de ti Jesús En tu lugar si quiero estar Solo permíteme Jesús Yo quiero sentirme abrigado En tu presencia Solo permíteme Jesús Que como Juan se repostó Entre tus brazos muy seguro se sintió Solo permíteme Ven, ven, ven Otra vez Aquí en mi habitación Pidiéndote perdón Quiero entrar en tu presencia Por un momento daría De sentirme cerquita de ti De sentirme cerquita de ti Jesús En tu regazo quiero estar Solo permíteme Jesús Yo quiero sentirme abrigado En tu presencia Solo permíteme Jesús Que como Juan se repostó Entre tus brazos muy seguro se sintió Solo permíteme Solo permíteme Solo permíteme mi amado salvado Solo permíteme Solo permíteme Conocerte para mí fue lo mejor Conocerte para mí fue lo mejor Para vivir Con el tiempo Con el tiempo descubrí Que sin tu amor No tenía una razón para seguir Reconozco que de ti yo me alejé Sin medir las consecuencias de mi error Y la angustia que me agobia al pensar En que vivo en este mundo sin tu amor Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor hoy de nuevo Para mí lo más hermoso fue conocerte Me brindarás de tu amor y tu perdón No he querido que te alejes más de mí No, no, pero ya no aguanto más estar sin ti Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Vuelvo a empezar Yo sin tu amor Yo sin tu amor no puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Yo sin tu amor no puedo más No puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Yo sin tu amor no puedo más No puedo más No puedo más Yo sin tu amor no puedo más ¿Por qué me quieres Dios? ¿Por qué me quieres Dios? Tanto así Contra el cielo vequé Y contra ti también Mi vida destruí Como herré ¿Por qué me quieres tanto así? Así que sea Dios para ti en este momento Hijo quiero tanto Enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo quiero ser tu Dios Yo te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, quiero hacerte mío Hijo quiero ser tu Dios ¿Por qué me quieres tanto así? Yo quiero envolverte en mis misterios En el manto de mi gloria Voy a desenrollar el rollo santo Cambiar tu historia Yo voy a hacer de ti vaso de honra Yo voy a avergonzar los que te humillan Y darte victoria ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo quiero tanto Enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo quiero ser tu Dios Yo te amo tanto Tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo quiero ser tu Dios Tanto, 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 tanto ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto Quiero hacerte el mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, tanto, tanto Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo Yo te amo tanto, 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 tanto Yo te amo tanto, 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 tanto